El tan prometido video de Costa Rica que está obviamente grabado desde un avión comercial Viejo, tiene para comparar distancia, velocidad, porque ya los aviones van digamos a gran rapidez Atención con esto, mira, Costa Rica y reciente de este año, 23 de enero del 2013 Por favor, se lo dejo el video, mira, ahí está, lo estamos viendo en cámara lenta Viejo, ¿qué es lo que dice cuando uno escucha del video original el texto? Dice, no es un avión claramente, comienza a llamar a la torre de control, dice, es algo muy extraño Refleja la luz del sol, cuando pasa digamos en contraste con él, va más o menos con nosotros Claro, dice, no, una cantidad de miles de kilómetros por hora, es límpido, pareciera de características lenticulares Como una lenteja y va engomadísimo y obviamente el radar no lo logra captar, o sea, aparece con punto y va a saltar Exacto, lo va agarrando saltado absolutamente Bueno, según algunos, no cabe duda, los extraterrestres están acá, otros dicen al menos o por lo menos mucho más cerca que años anteriores